bueno gente estamos ahora que no les me saludo hola cómo están estamos en un lobby de gta 5 para ustedes jueguen y les voy a pasar obviamente platitas y guita guacho dinero y bueno espero que les guste espero que disfruten y tienen curiosa la creo que dejo en la descripción para que yo sepa y el me gusta y like y todas esas peludeces que la gente me encanta igual los dejo en el vídeo y hasta el próximo chau y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!